Rompa un fila porque arrancan, es pareja, brinca en la punta, en la parte central la corcha lata con Bella Sofía y Dana por la parte de arriba en el cuarto lugar va quedando Virginiana Peb abriendo camino, Urca Smart en la empalizada corriendo el ejemplar Guaichan avanzando afuera, corre Teclaí los últimos lugares, está avanzando en la parte central el ejemplar en cárter número 4, en el último va quedando Boruca pasaron 23 dosas, la punta la va doblegando Dana en una cabeza a la corcha lata en el medio Bella Sofía, en el cuarto corre Urca Smart, 500 metros para el espejo adentro la corcha lata, una cabeza, en el segundo Dana en plena recta que está dividida en dosas en los últimos 350, la corcha lata, en el medio Dana y Guaichan viene avanzando pegadito a la valla, en centro de pista se va Luis Felipe Quirón Martínez con la yegua la corcha lata, mantiene el comando Guaichan avanzando pegadito a la valla la corcha lata se defiende, mantiene la punta por cuerpo y medio, segunda Guaichan arriba Boruca sierra, el tren la corcha lata, mantiene el comando Guaichan en la empalizada llegando al espejo, la corcha lata se gana Guaichan después cerrado y estaba en cartel con Boruca, Matra va culminando en el medio Virginiana P, Matra va llegando a Mauri, afuera Urca Smart con el ejemplar Tesla y el fondo para Danae con Bella Sofía ya 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 ya